muy buenos días una vez más estamos juntos para continuar aprendiendo jugando y divirtiéndonos en esta semana vamos a ver qué es lo primero que hacemos cuando iniciamos nuestra jornada de trabajo muy bien lo que hacemos es dar gracias a dios porque nos permite despertar y ver la luz de un nuevo día así que todos van a juntar sus manos y vamos a hacer la oración a nuestro padre celestial por la vida que nos ha regalado juntan sus manos y cierran sus ojos señor jesús te damos gracias en esta mañana por la vida señor gracias por el aire que respiro gracias por el sol gracias porque tengo salud gracias por los alimentos gracias por tu bendición gracias por mi familia gracias por todo lo que me das en el nombre de jesús amén muy bien y qué vamos a hacer vamos a cantar la canción de bienvenida para dar la bienvenida pero saben a quién vamos a dirigir la canción el día de hoy a nuestro dios porque él es el que nos permite vivir cada día entonces vamos a cantar la canción agradeciendo a adiós buenos días señor jesús buenos días por darnos luz buenos días a toda tu creación buenos días te digo en devoción los pajaritos cantan y elevan su canción también las mariquitas se exaltan al señor la flor la mariposa exhibe en su color del fondo de mi alma yo canto esta canción buenos días señor jesús buenos días por darnos luz buenos días por darnos luz a toda tu creación buenos días por darnos luz buenos días te digo en devoción bien debemos de dar gracias a dios todos los días por lo maravilloso que es con nosotros muy bien vamos a ver ayer era que día muy bien ayer era día lunes donde empezamos las actividades de la semana y hoy entonces es día martes con fecha 6 del mes de octubre del año 2020 era un día martes y algo sentía era un día martes y algo sentía era un día martes y algo sentía era la mano del señor muy bien vamos a ver cómo estará el día hoy hoy es un día maravilloso que nos ha regalado dios y como el día de ayer tenía tenemos un día muy caluroso muy rico para salir al patio de nuestra casa y disfrutar de un sol maravilloso que tenemos el día de hoy entonces el día está soleado nuevamente tenemos un día soleado muy bien y me imagino que también el ánimo para este día está igual nuestro rostro resplandeciente muy alegre muy contentos están o alguien amaneció triste o alguien amaneció enojado o alguien amaneció alegre o amanecieron llorando yo creo que ustedes están alegres este día están alegres porque está la profesora iris con ustedes verdad que sí bueno vamos a continuar entonces en esta oportunidad no podemos estar en nuestro centro educativo por la pandemia que estamos pasando en todo el país y en todo el mundo verdad por eso nadie está en el centro educativo todos mis alumnos preciosos están en casa verdad y desde casa estamos aprendiendo estamos teniendo nuevos conocimientos desde casa así que bienvenidos a un día más para continuar trabajando también esta oportunidad vamos a recordar el valor del que estuvimos hablando el día de ayer y cuál era ese valor lo recuerda conversaron con papá y mamá acerca del valor del que hablamos ayer sí díganme cuál era el valor así es era el valor del honor recordemos el valor del honor que decíamos ayer decíamos que el valor del honor era ese deseo interno de las personas de tener una buena conducta de hacer las cosas correctas de actuar con justicia de actuar con mucha educación tiene que ver con la educación que debemos tener con nosotros mismos y con los demás el respeto hacia las leyes el respeto a las demás personas el pensar qué cosa vamos nosotros hacer si las cosas que vamos a hacer están bien o si las cosas que vamos a hacer están mal es la persona que actúa con mucha rectitud en su vida que no va a ser las cosas malas sino que siempre va a tener cuidado de dirigir sus pasos haciendo las cosas correctas actuar con rectitud es una persona que sirve de ejemplo a los demás la persona que practica el valor del honor desde ahorita ustedes como niños deben ir practicando mucho este valor del honor para que cuando lleguen a grande ustedes pueden ser ejemplos de las demás personas y puedan decir que honorable es javier que honorable es marcos que honorable es martita que honorable es janet para que todas las personas puedan decir que usted es una persona honorable y que practica el valor del honor el valor del honor